Hola a todos. ¿Qué es Alehop? ¿Alehop es español? En este vídeo te voy a responder a estas preguntas. Para los que no me conocen, yo soy Vicky y soy coach y profesora de español desde hace muchos años. Con excelentes resultados porque tengo alumnos que hablan súper, súper, súper bien. Una de las mejores formas de practicar y aprender español es escuchando. Y por eso hoy empiezo una nueva serie con historias cortas de temas variados. Hoy voy a hablar solo en español. Si quieres, puedes poner los subtítulos automáticos de YouTube en alemán o en español. ¿Pero qué es Alehop? ¿Es una forma de hablar con los animales? ¿Es una granja? ¿Ein Bauernhof? ¿Es una tienda? ¿Ein Laden? Sí, es una tienda. Una tienda que hay en muchas ciudades de España y se llama Gola Hop. Y siempre en la entrada de la tienda hay una vaca. Y en esta tienda hay un montón de cosas chiquitas, divertidas, entretenidas que puedes encontrar. A mí me gusta esta tienda porque tiene muchas cosas curiosas e interesantes. Y los precios, pues, no son muy altos. Aquí tengo una bolsa, bueno, dos, con cositas que compré en mi último viaje a España. Y al final del video les voy a enseñar lo que compré. Alehop es una tienda que está en todas las grandes ciudades de España, en muchos lugares turísticos, hasta en playas, en estaciones de tren, en aeropuertos y en muchos otros lugares. Ah, y tengo que aclarar que este no es un video patrocinado. Yo misma compré las cosas y pagué por ellas, por supuesto. Y el símbolo de esta tienda es una vaca y todas las tiendas tienen una vaca en la entrada. Hay tiendas de Alehop no solo en España, sino también en otros países como Portugal, Italia y Croacia. Pero es una empresa española de Valencia. La tienda tiene juguetes, sombreros, cables, cosas electrónicas, libretas, tazas, ropa, artículos de decoración y muchas, muchas cosas más. Les dejo el link en la descripción por si quieren ver qué más productos hay. Bueno, y ahora vamos a ver qué tengo en las bolsas. Empezamos por esta bolsa, así, empezamos por esta bolsa pequeña. Pero miren, la bolsa es bonita porque es como una mochila que la puedes usar si estás de vacaciones o para ir a la playa, no sé. Bueno, y además dice, eres muy guay. Guay es un ganzpraje para decir, eres súper. Bueno, vamos a ver qué compré. Primero aquí, como buena youtuber, compré un palito para mi móvil y lo voy a sacar. Bueno, y este palito me costó 8 euros. Bueno, lo vamos a poner aquí y seguimos con la siguiente cosa. De segundo tengo este cuaderno, como buena profesora. A mí me encantan los cuadernos y este me pareció, pues, gracioso. Y adentro tiene, pues, tiene aquí unas stickers y aquí para escribir. Bueno, pues, me pareció bonito. Después, compré unas gafas porque ya no puedo ver bien. Pero bueno, siempre útiles y las pierdo. Entonces, ¿qué otra cosa tengo? Hoy, miren, tengo una mascarilla para dormir que dice, sigue tus sueños. Follow your dreams. Oh, bueno. Y tengo otra mascarilla. ¿Qué les parece? Que dice, life happens, si esta helps. Es verdad. Y bueno, la última cosita que compré, no sé si funciona, pero es para hacerse un masaje en la cara y estar siempre joven. Vamos a ver si funciona. Y el próximo video estoy más joven. Muy bien. Y otra cosita todavía. Algo para el pelo, unos ganchos para el pelo. Siempre útiles. Muy bien. Y vamos con la otra bolsa. La otra bolsa es un cojín. Es un cojín o un muñequito de peluche. No sé, un muñeco de peluche. Pero a mí me gustó porque es un aguacate. Y a mí me encanta comer aguacates. Bueno, es un regalo para mi hijo porque a él también le gustan los aguacates. Pero bueno, me pareció gracioso. Y eso es todo. No tengo más. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, denme un like. Suscríbanse a mi canal. Y si quieren, también pueden hacer una donación con el link de abajo. Muy bien. Hasta pronto. Chao. Adiós. 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 Gracias.